Y toda la gente bonita conectándose ya, vamos a estar aquí desde ahora para arrancar lo mejor, para que usted la pase súper bien, recuerde el lema que tenemos para estas navidades es prudencia. Siempre colocando lo mejor de la salsa en la navidad, el fuego 90, la salsera, dándole inicio a lo mejor de fin de año para que usted la pase súper guay, aquí justo mi comadrita la lluvia, mi comadrita. Así es, haciendo una fiesta divertida y la noche agradable con esta parranda salsera, dos locos en parranda, ya era hora. Claro que sí, siguen llegando los invitados, señores, llega un talento dominicano, es súper bien, me gusta su estilo, me gusta su weight, y sobre todo que parece que... Que le da lo hierro, pero que sí, le da lo hierro. Le dice que no, que eso es levantando blood. Gracias a todos ustedes por esta invitación, es para mí un honor estar con ustedes aquí, con grandes estrellas. Oye, para que la gente te distingue, canta tu chica acapella ahí, pero bien bonito. ¿De cuáles los temas? No, de los ocho. ¿Sí, sí, 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 con esa chica ahí? ¿Vienes chica ahí? ¿De del principio? No, con un pedacito, sabroso. ¿Qué es lo que estás hoy siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito ver. ¡Hey, pero bien, muy bien! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, tú te lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te haces por mí? Tú me sabes que soy, todo es inmenso amor, solamente con mi vida, en mi vida. Del amor, pero no me tienes nunca. Pero ya, pero ya, pero ya, pero ya, pero ya. Es el banderán, que es el banderán. Oye, tú sabes, señores, oye, hay que decirlo, es uno de los talentos americanos con mucha proyección por el estilo, por el tono de voz que tiene. A mí me gusta. A mí también, es como gritoso, enamoras rápido. Oye, ¿cómo va el trabajo de tu figura, cantante, tu carrera, ahora mismo en este momento? Bueno, yo creo que estamos bien posicionados. Gracias altísimo al apoyo de todos ustedes, a Melvin Domínguez, de 30 kilos de salsa, nuestro amigo y hermano. Melvin, la estrella. Claro, sí, entonces, estamos bien posicionados, estamos rompiendo, para hablarlo, el mundo militar. Claro que sí. Creo que estamos, a nivel de los vivos, de las redes, estamos explotando. Bien, bien. Gracias a ti. Entonces, yo quiero ahora que tú presentes normal. Diga fuego 90 con las personas de la cena y nos vamos al aire. Porque esto es así, este es un, dos, tres, para afuera, viene. Vamos allá. Viene el suite, locutor, montate, montate como locutor. Bueno, en esta hora tenemos aquí fuego 90, la barranda salsera. Disfruten Navidad con nuestro hermano, Jey Capillán. Pero bueno, en todo. Berrito, gracias por venir a compartir este ratito con nosotros y compartir de esta velada. Sí, sí. Ahí lo trajo peligroso. Ahí lo trajo peligroso. Sí, sí, sí. Hermano, está trabajando súper duro. Yo sé que ha habido muchas cosas, mucho movimiento en tu carrera como solista. Porque ha decidido que está lanzado como solista. Pero mucha gente se pregunta, mira boca a pie. Ay. ¿Por qué sale Pedrito Lama en la chiquito que impactate? Ay. Bueno, realmente tú sabes que esa agrupación yo le agradezco todo. Porque gracias a ellos, todo el mundo sabe quién es Pedrito Lama aquí en Dominicana por esa agrupación. Claro. Manuel, el chiquito, los hermanos, los quiero, los adoro. Pero obviamente cada cantante que está en una agrupación que no es líder, que no es un cantante. Sí. Ese es el sueño de cada cantante. Claro. Claro. De hacer su proyecto, hacer su proyecto como solista. Entonces se dio la oportunidad y lo hablamos amistosamente y salí muy bien de ahí de la agrupación. Salió de hermano, hermano. Salió todo bien. De hermano, hermano. Incluso después que me fui de la agrupación, me fui a México a cubrirme una gira. Ah, pero ¿qué? Salí muy bien. Salí muy bien. Salí muy bien. Pedrito, ¿sabes que tú tienes un tema que se llama No te perdono? ¿A quién tú no le perdonas? Ni yo tampoco te perdono. ¿A quién tú no le perdonas eso? No, fíjate que ese tema es una composición inédita. Es un tema inédito, una composición de Rubén Darío Sábi, un colombiano. Y me gustó mucho porque el tema realmente refleja algo de lo que pasa en lo cotidiano. A veces uno se va buscando el bienestar de una relación, pero la distancia, un amor a distancia no es para todo el mundo. Entonces, ahí fracasó la relación, entonces ya él un poco dolido porque ya ella no estaba con él. Él le dice, no te perdono, dañaste mi vida, me hiciste caer en un mar de fantasías. Y se va a darme. Yo tengo la curiosidad, yo tengo la curiosidad de saber si en verdad fue, fue él, la tercera persona o fue él. No, 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 no. Yo tengo un amigo que le pasó una cosa. Pero es uno que le pasa. Pedro y todo se está trabajando. Cómo va la proyección de tu carrera, tanto aquí en el país como fuera. Muy bien, muy bien. Acabamos de lanzar nuestro primer álbum titulado. ¿Completo? Completo. ¿Album completo? Un álbum completo titulado Pedrito Lama, solitario bajo el sello de MP. ¿Cuántos temas? Y la compañía JN Record, 14 temas, entre ellos hay 8 inéditos, y los demás son ya covers, porque obviamente cuando uno sale tiene que también hacer su covercito. Pero aquí hay muchos cantantes y vamos a decir, orquesta de mucho tiempo, que no hacen producciones completas, eso es raro, a veces una recopilación después de 10 años de estar cantando. Bueno, sí, lo que pasa con eso es que yo creo que grabar un tema de salsa no es tan fácil en cuanto a lo económico. Ni tan barato. Ni tan barato, a eso me refería, pero quizás muchos tiran un sencillo, otro sencillo, otro sencillo, no tienen la visión de querer hacer un álbum, entonces el caso de nosotros fue diferente, ya con una disquera responsable, ya hay que cumplir, hay que tener un álbum, hay que tener dos, hay que seguir lanzando sencillos aparte del álbum, pero realmente les recomiendo que escuchen mi álbum solitario. ¿Cómo has sentido tú el calor de la gente? ¿Frío, tibio, caliente? Yo me imagino, 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 yo me imagino a nuestro hermano Domingo Bautista, tibio, frío, yo realmente no me puedo quejar, porque como te digo, es un álbum con una variación diferente y los temas que hemos trabajado, gracias a ustedes en los medios por el apoyo que nos han dado a esos temas, hemos tenido un buen resultado con el primer tema de ya no somos ni seremos 10 semanas consecutivas en la posición número 1, no te perdono también, tu tiempo pasó, entonces hemos tenido un buen resultado, y no tanto aquí, sino internacionalmente también, gracias a Dios. Es rico, es sabroso. Yo creo que tú te montes como locutor, la pasanda sacera, acuérdate, si tú quieres el carnet mío, yo te lo presto, mi carnet. Yo te lo presto, mi carnet, yo te prendo mi carnet, tú te transformas en locutor. Vamos a decir duro ahí. Porque quiero decir que también aquí en cabina está mi maestro de la radio, el maestro Junior Sosa, que anda acompañando con Rito Lama, mi maestro en la radio. Pero déjame decirte que no solamente el suyo, el mío también. Y mira qué, mira qué talento. Le miré cómo se ríe. Debo superar a ver maestro. ¿Lo voy a ver? Los dos superar a ver maestro. No, nunca así. No, no te dudes y gracias. Rito, presenta el tema, viene Sweet. ¿Cuál tu voz? ¿Cuál vamos a presentar ahí para que me diga? No te perdono. Ah, no te perdono. Ok, toda mi gente de La Porranda Salsera, de Fuego 90, te presentamos el tema de el mixta, mamá, no te perdono. Ay, ¿cómo se ríe? Ay... Definitivamente no hay para nadie, no hay para nadie Fuego 90 con la parranda salsera El toque de queda aquí y allá Pasándola súper rico en este inicio de la parranda Dos locos en parranda a través de los 90.1 Tú que estás en el interior o en el exterior del país Es fácil, búscanos FDMusica.com, PichasFuego90 Y estamos para ti en vivo Para que te vaciles esta noche Bueno, señores, siguen llegando los talentos dominicanos La grande figura de la salsa Y ahora nos llega otro Otra estrella más Pero que tiene historia, tiene historia Pero mucha Ex-integrante de la Chiquito Timbaga Hay que decirlo Sí, 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 hay que decirlo Que pegó varios temas allá, eh Cuidado El primer tema de Chiquito que pegó Lo pegó ese talento, esa estrella que está aquí El primer éxito de Chiquito Timbaga Cuidado, eh Hay que dársela Después pasaron Revolución Salsera Mi compadrito es una estrella Y ahora está como solista No, no, solista, solista estrella Y está ficando, está trabajando duro Y es la bienvenida especial para mi compadrito Alberto María Compadrito, buenas noches De verdad que es un placer Que esté pasando este ratito Compartir con nosotros aquí En el inicio de la paganda salsera Buenas noches Buenas noches Y buenas noches Y buenas noches a esta La mañana también La mañana y hobby La mañana y hobby Por la mañanita siempre Mira, tú sabes que es agradecido siempre Del cariño de ustedes Del Fogo 90 Desde que inicié como cantante de salsa Hace muchísimos años ya Claro que sí, claro que sí Como acabas de decir Con el muchacho de la Chiquito Timbaga Que veníamos aquí a la parranda Claro, todo el tiempo Y después la segunda temporada Con la revolución también veníamos Siempre hemos venido a la parranda salsera Siempre en un apoyo Siempre que llegamos allá afuera Hay su respectivo traguillo Su respectiva picadera Pero yo como Y siempre nos tratan súper bien De verdad agradecido Del cariño Del apoyo De siempre De Fogo 90 De todo Su directiva Los locutores De verdad Yo me siento muy bien Que bueno compadre Trayectoria Todo el mundo Con esa trayectoria Ya sale de un proyecto Esto a otro proyecto Y ahora estás como solista Hace un tiepecito Que estás como solista Sí ¿Cómo va la carrera De Alberto María Ahora mismo? Mira yo Yo encuentro Mi carrera va bien Porque Yo no teniendo Una estructura económica Correcto Teniendo Tú sabes Como se dice popularmente Un vasqueo ¿Cómo se dice? El apoyo El apoyo El apoyo De alguien De una casa disquera De una casa disquera No he estado firmado con nadie Bueno sí Firmé con Kenny Gómez El que le mando un saludo Fue la primera persona Que me apoyó Cuando salí con mi proyecto Kenny Gómez De Kenzo Superfree El barrio de Comandante Gómez Kenzo Superfree Exactamente El barrio de Comandante Gómez Siempre me apoyó En el primer momento Y yo encuentro Que mi carrera está bien ¿Por qué? Porque me conoce Todo el mundo En la industria Claro O sea yo A mí me llaman De diferentes programas De todos los programas Me llaman Y he logrado Algo que se invierte Mucho dinero Y es colocar mi marca Claro O sea yo he colocado Mi marca Como Alberto María Ustedes saben Que la marca De la chiquito Timbán Es revolución Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte O sea Tú quítate eso de encima Tú tienes que trabajarlo Sí, sí, sí Fuerte todavía Todavía a mí me dicen Miren el cantante De la revolución Miren El chiquito Sí El chiquito Todavía Pero yo he logrado Poco a poco Ir ya implementando Mi marca Como Alberto María Y yo creo que es un logro Claro Un gran logro Porque eso es algo Que como te vuelvo Te lo repito La marca de la chiquito Timbán Es revolución Es muy fuerte Es muy fuerte ¿Sientes el calor De la gente Cuando vas a los lugares A hacer tus presentaciones? Ay sí De verdad que sí Yo me siento Súper agradecido Porque la gente Canta mis canciones No he colocado Un éxito Porque todavía Dios no ha decidido Que así sea Pero cuando yo canto Mis temas Como volveré Corazón salvado El amor es libre No hay sombra Que todavía la gente La canta La gente lo canta Ay sí Es un éxito entonces Esos son éxitos ya Éxitos Gracias a ti Esos son éxitos ya Si la gente lo canta Esos presentaciones Lo corean Es un éxito ya Exacto Y la gente me apoya muchísimo Y de verdad Yo me siento agradecido Y me siento Hasta el día de hoy Conforme con lo que ha pasado Con mi carrera O sea Me siento agradecido Porque me han apoyado mucho ¿Cómo te ves Dentro de tres años? Oh con mucho cuantos Con mucho cuantos Mira me veo Me veo trabajando Y me veo Y veo Es un pano Tú sabes que la salsa Ha tenido un repunte Impresionante El pano Melvito Pinto Coño Melvito Es muy duro Melvito O sea veo Me veo trabajando Y esperando Que en esos tres años Llegue el éxito Que yo ando buscando Que obviamente Se consigue trabajando Y me veo así Trabajando Me veo como siempre Trabajando Compadre Usted hizo un featuring Con mi compadrito También Guillo Zarate Ah si claro Le diga a mi Que featuring Dele la elegancia Que amerita esto Saludos para él Que está en Europa Estaba hablando con él Antes de ayer Estaba hablando con el compadre Ya no siempre Compadre muy duro Que pasó con ese tema Recibió Alberto María El apoyo De Gillo Zarate Cuando ya se lanza Como solista No no Si aquí hay En mi carrera Porque se habló De que Gillo Lo iba a apoyar a usted No 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 Eso es falso Eso es falso Eso es falso Y yo siempre Me ha apoyado Incondicionalmente Y me ha apoyado Moralmente Correcto O sea por ejemplo Los primeros temas Que yo grabé Como con la misma piedra Es bueno El compadre Gillo Es bueno Sí 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 Claro Claro muy bueno Es un tipo solidario Porque él no está obligado A ayudar a nadie Y acuérdate que es una competencia Si él quiere Él no me ayuda Porque tú haces una competencia Y uno no puede decirme Ahora él está estable Ya no tiene que competir con nadie Bueno pero yo te digo Que si él quiere Él no apoya Mira él a mí me ha apoyado Claro claro Me ha apoyado siempre El featuring que pasó Si él graba conmigo Yo tengo que hacer la diligencia De colocarlo De promocional Claro Porque vaya No puedo tampoco O sea No puedo tampoco Obligarlo Que él me Que lo ponga Él me grabo conmigo Yo lo agradezco Y ese tema está ahí Se llama Es por ella Sí por ella Yo le deseo lo mejor Siempre a él Y a todos los muchachos De la chiquito Y a todo el mundo Que estamos esperando Al compañero chiquito Que dijo que venía ¿Es verdad? Yo pensaba que iba a estar aquí A esta hora Oye Oh Oh Véanme Véanme Cuidado No 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 Un saludo para Gillo Sarante en Europa Que está escuchando Papá yo creo que usted presente El tema Móntese a los cutores Preséntelo aquí En la parranda salsera Ay Dios Viene sweet Aquí hay que montarse ¿Es verdad? Sí Bueno y aquí En la parranda salsera Uno de mis grandes éxitos Se llama No hay sombra Definitivamente rompiendo las llamas En la capital americana El mundo La estación de radio Que prefieren los salseros Fuego 90 La salsera Definitivamente Pasándola súper rico En esta noche No nos podemos quejar Porque han venido Una constelación de estrellas Que ahora mismo Tengo una Alumbrando esta cabina Que yo estoy guay El polo del aire Que sea lo bueno Ah Ahí es que se ve El polo del aire Que sea lo bueno Ahí es que se ve El polo del aire Usted sabe que La figura que me acompaña Ahora Es un amigo Un compadre Que yo creo Mucho Hace muchos años Mucha gente me dice A mí ¿Por qué usted tiene compadre? Ah Yo esto compadre Yo sí Yo disfruto De muchos compadres Que yo quiero Respecto y admiro Y esta figura Es uno de ellos Que es una trayectoria Alarga Yo recuerdo Cuando yo lo conocí Era por mi Jolimpiado Y cantaba Me alegre Todo Jolimpiado Cuando yo lo conocí El compadre Tiene mucha patada Y mucha patada Por los aires Ellos eran Venidos especiales Para mi compadrito Paco Le Compadre Bienvenido Te voy a llegar Para ellos Ay gracias Que gusto Compadre Buenas noches Buenas noches República Dominicana Estoy feliz De estar aquí En la apertura De lo que es La parranda Salsera Una tradición De aquí De República Dominicana 23 años 23 años Haciéndola He sido parte De muchas De muchas Parrandas Salseras Y estoy contentísimo De contentísimo Porque Ahora tenemos A Nairobi Que es un elemento Nuevo Ya 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 Tengo que decirle A la gente Tengo que decirle A la gente El público Que nos esté Escuchando La gente Que esté En su casita Y que esté Escuchando la radio A través de Donde está Que Nairobi Es una mujer Hermosa Y elegante Ay Qué lindo Gracias Yo hago La Yo hago La salvedad Porque La gente Que está en la casa Y que la escucha Ella Todos los días En la radio No se imagina Porque no la ve Pero yo Que la estoy viendo Quiero Quiero informarles A todos los tigres Morbosos A todos los tigres Que escuchan la radio Esa mente lujuriosa Que Nairobi Nairobi es una máquina Es mujer Es mujer Es mujer Es mujer Conradita Compadre Qué bueno Compadre Cómo va la carrera En este tiempo Difíciles Porque hay tiempos difíciles Que vive la música Vive el país Se está viviendo el mundo Cómo va En este momento La carrera De mi compadre Súper bien Súper bien Yo no me puedo quejar Yo le doy gracias A Dios Yo le doy gracias A Dios Porque yo Yo gozo Del cariño Del pueblo Pero orgánicamente Claro La gente me quiere mucho La gente Valora mucho Mi trabajo Y admira mucho Las cosas que yo hago Musicalmente hablando Estuve Como usted dice Recientemente Pro Europa Me fue muy bien Me fue muy bien Lo dije Es lo que digo El cariño De la gente Me sorprendí Porque el cariño De la gente Hacia mí Se mantiene Se mantiene Yo tenía Unos cuatro años Que no iba Por la pandemia Y todas esas cosas Y ahora En cada presentación Que tuve A casa llena El mismo cariño El mismo respaldo Y la gente Conectada siempre Con las canciones mías Y eso para mí Es un motivo Como te sentiste Cuando escuchaste Esos coros Súper bien Súper bien Súper bien Porque Como usted lo dijo Es difícil Mantenerse en el tiempo Es difícil Hasta con las mismas canciones Sin tener uno Un éxito Es rompiendo En la calle Y la gente Teniendo ese cariño Por uno Y disfrutando De las presentaciones Que uno hace Lo que hay Es que Lo fuerte Yo le digo A muchos muchachos nuevos Que están súper pegados Yo le digo No, no, no No es cuestión Que tú te pegues ahora Es mantenerte En el tiempo El tiempo El que juzga Y pone en el correcto lugar Yo me siento como una leyenda Ya tengo 20 años Adiós compadrito Tú crees que es fácil Durar 20 años En el medio Con altas y bajas Sí, claro Pero aquí estamos Gracias a Dios Como decía que yo me sentí muy bien Que tuve una actividad De salseros Y me hicieron un reconocimiento Como una leyenda De la radio de la salsa Uy, una leyenda Pues yo no sabía eso Pero es verdad Es verdad Yo nunca me he sentido así Me siento así Pero yo me sorprendí Por el recibimiento Que me dieron Y el homenaje Que me hicieron Como una leyenda De la radio de la salsa Pues yo no sabía eso Porque todos estos años Todos estos años Que usted tiene Dando alegría Ya vamos para 30 años Se lo ve Sí, claro compadre Compadre ¿Usted cree que cualquiera Dura 30 años? Pegado Pegado En la emisora número uno En todas Yo he estado Gracias a Dios En mi frato por uno Todas Y ese es un privilegio Compadrito Usted tiene más años Que yo Claro Compadrito Vemos que has retomado Otro revolución Un tema que fue Éxito suyo Porque es un éxito suyo Bueno ¿Usted tiene ese éxito? Bueno, no usted tiene éxito Claro que sí Claro que sí Lo que hice fue Mostrárselo a la gente Y le hace falta un beso Le hace falta un beso Pero mostrárselo a la gente Ahora en versión en vivo Ya Y me acompañó El maestro Henry García Muy duro Que es mi mentor Muy duro Juan Valdés Y el maestro Henry García Son mis mentores En la salsa Y siempre me acompañan De hecho Hoy estuve En un ensayo Con el maestro Juan Valdés Que tiene una presentación Este jueves Invito A toda la República Dominicana A toda la capital A que se le cita Acompañar Al maestro Juan Valdés En Jalau Jalau Rosada Con un color bien urbano Con un color bien Bien Se puede decir De la época Bien Bien actualizado Compadre Porque yo no estoy atrás O sea que no Solo colaboración Solo Solo No No contemplo Hacer colaboración En este momento Y la canción Va a estar Ya en la palestra Pública Como en una semana Como en una semana Vamos a tener canción Antes de que termine el año Antes de que termine el año Bueno gente A través de la Fuego 90 La Salsera Quiero presentar A todos ustedes Una canción Que ustedes hicieron un éxito En la voz De un servidor Paco Le Y a través de Fuego 90 La Salsera Ahí está Le hace falta un beso ¡Suscríbete!